El candidato presidencial de Jesús Santri El candidato presidencial de Jesús Santri El candidato presidencial de Jesús Santri Cada vez más se ve un capítulo de una acción desarticulada donde cada quien dice una cosa y todo queda sujeto a interpretaciones. Hay desconfianza en el proceso y se va debilitando. Aunque yo quiero que funcione y se articule bien, sin cabeza, conducción e información lo único que se le hace es daño al proceso, señaló. Fajardo dijo que como presidente lo primero que haría es organizar el proceso porque actualmente se muestra como algo acéfalo. Me duele esta situación y es costosa para Colombia. Hay que atender rápido esta situación porque el daño puede ser cada vez más difícil, aseguró. Lo cierto es que Iván Márquez pidió al gobierno nacional blindar el proceso de paz, el cual consideró está atravesando su peor momento.